El crimen ocurrió en el mercado Héroes y Mártires de la Ciudad de Rivas. Se trata de un hecho violento donde murió Lorenzo Antonio Martínez, de 48 años. Según testigos, a manos de un ciudadano originario del Departamento de Granada, identificado como Héctor Yuriel Madriz Gómez, de 36 años, quien sostuvo una fuerte riña con la víctima. Según versión de testigos, Lorenzo Antonio Martínez, quien era habitante del barrio Noel Selva del municipio de Rivas, se encontraba ingiriendo licor junto a su esposa en el bar El Mango. Ahí mismo también estaba el victimario, con quien la víctima sostuvo una acalorada discusión hasta llegar a los golpes. Testigos aseguraron que el enfrentamiento a puños duró varios minutos. De repente Martínez cayó al suelo y su victimario no paraba de darle puñetazos hasta que lo dejó inconsciente. Al lugar se presentaron los bomberos voluntarios de Rivas, pero ya no presentaba signos vitales. Mientras el cuerpo quedó tendido en media calle, el autor del crimen huyó del lugar al abordar un bus que se dirigía al Departamento de Granada, pero gracias al rápido actuar de la Policía Nacional, fue capturado en el puesto de control policial ubicado en Ocho Mogo y fue trasladado a la delegación policial para ser puesto en las próximas horas a la orden de las autoridades competentes por el delito cometido. Mientras el fallecido que deja en la orfandad una niña de dos años fue trasladado a casa de sus familiares para las respectivas honras fúnebres. Oscar Hernández, Crónica TN8 Gracias por ver el video.